Gana $35 dólares al abrir tu cuenta MyBamboo. También recibirás una tarjeta débito Visa, la cual podrás usar para hacer compras presenciales o en línea. Deposita al menos $25 dólares en tu cuenta y haz dos transacciones con tarjeta de mínimo $10 dólares cada una o una transferencia internacional de $25 dólares. Y así obtienes tu recompensa. Además, puedes vincular tu tarjeta débito Visa a Zelle para hacer transferencias a quien quieras en los Estados Unidos sin costo y al instante. ¿Qué esperas? ¡Abre tu cuenta ya! Descárgale en la Google Play o en la Apple Store.